Yo le metí a cien. Voy a hacer una cosa. Me voy a sacar la polla. Me voy a masturbar la vida. Bien, bien. Voy a quitar factores externos. Adrián, métete pa' dentro, por favor. Hostia, que desconfiado, el pana. Te juro que no nos ha dicho nada, te lo juro. Juan, lo más sagrado que es mi abuelo, te lo juro. Yo lo sé. Te lo juro por mi abuelo. Yo lo sé, pero yo tengo que cubrirme el culo. Tienes toda la razón del mundo. Quiero decir, porque sé que en Rusia hubo muchas. Creo que en Rusia es donde más hubo, si no me equivoco. Hubo un país que era una exageración. Pero dudo que Estados Unidos fuera ese país. La bolera de Chipi, perdón. No sé por qué lo cogí. Bueno, entonces... Lo hago, eh. Está decidido, eh. Puedo grabar. O sea... Puede grabar. Puedo grabar, pobrecillo. Mismo. Está decidido, eh. Oye, Siri. Siri. Vaya mierda decidir a un p***o Siri, tío. Vaya mierda. Siri, dime un número al azar entre el 1 y el 3. Lo tenéis ahí. El 1. No se ve porque está el enfoque tal. Pone 1, eh. El 1. Sí, pone 1. Medio millón. Viso, la que te gustaba. Eh, eh. Da igual lo que pase, nos mantenemos con calma, ¿vale? Última pregunta... Coño. ...del concursillo. ¿Cuántas mujeres... ...se alistaron en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos? Ni nos doy la cara. Durante... Durante... Durante la Segunda Guerra Mundial. El azar, la suerte, ha dicho de nuevo la corazonada de Micho. Sí. O por lo menos lo que más ha votado él, que es medio millón. No es. No es. ¿Habéis ganado el concursillo? ¿Habéis ganado el concursillo? Me debéis 500 pavos. Eran 350.000 mujeres las que se alistaron en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. ... Bien jugado. Un aplauso por favor. ¿Cómo te lo habías visto? Te lo juro, por eso me he cayendo. ¿No viste que hablé al principio y luego no hablé? ¿Pero que lo habías visto dónde? Ahí, reflejado. ¡Hijo de la gran puta! ¡Pues dímelo y cambió la pregunta! ¡Qué cabrón! ¡Dímelo y cambió la pregunta! ¡Qué cabronazo! Por eso, por eso, es lo único... Quería ser legal y lo único que dije es... ...que lo haga suerte la máquina, amigos. Que el casco te proteja, mi amor. ... ... ... ... ...